Desde hace 38 años, el príncipe Harry vive en el mundo y todo este tiempo ha estado lidiando con el principal rumor sobre su nacimiento. Los chismes creen que el padre del duque no es Carlos II, sino el amigo de la princesa Diana, James Hewitt. Algunas personas encuentran su parecido fenomenal. A finales de los 80, Lady Di salió con un comandante del ejército británico. Su romance duró unos 5 años. Así lo confirmó la propia princesa. Estaba apasionadamente enamorada de un apuesto hombre alto y pelirrojo, pero estaba decepcionada. Se difundieron rumores de que, a tiempo para la relación, la reina de los corazones humanos quedó embarazada por segunda vez. Mientras el niño crecía, los críticos rencorosos se convencieron cada vez más de que él era una copia del mayor y no de Charles. La gente ha estado discutiendo sobre el cabello rojo de Harry, que el padre supuestamente otorgó a su descendencia real. Los chismes sacudieron la psique de Harry. Durante mucho tiempo, no reaccionó de ninguna manera a los chismes. Y finalmente, el duque de Sussex decidió hacerlo todo. En el libro Spare, afirmó que su propio padre es el actual rey de Gran Bretaña, Carlos I. Hizo hincapié en que James Hewitt no podría ser su padre, ya que su romance con Diana comenzó después de su nacimiento. ¿Crees que el anuncio del príncipe Harry pondrá fin a los rumores sobre su parentesco?